Coincidiendo con el nuevo año, en Guadalajara han entrado en vigor las modificaciones fiscales del Ayuntamiento que suponen una bajada de impuestos. Se reduce un punto el tipo de IBI, se suprime la tasa por instalación de terrazas y veladores para el sector hostelero y de restauración y se congela el impuesto de vehículos y las tasas de basura y agua. El Ayuntamiento explicaba en un comunicado que con estas medidas se quiere ayudar a las familias y también a las pequeñas empresas y comercios de la ciudad en un momento con dificultades económicas importantes debido a la pandemia.